Bien, yo creo que está grabando ahí Bueno, voy a continuar con este tema que voy a ir hablando en varias partes del video de video no, sino de varios videos porque para estos temas voy a utilizar varios mapas yo no sé, igual voy a arrancar con este mapa que me gustó que la cortesía la voy a dejar, digamos el creador, voy a dejar todos los datos yo creo que él no se molestará porque va a utilizar el mapa de él no sé si molestará, si molesta tengo que borrar el video porque estos mapas como decía en la primera parte es que tienen dueño, porque son los creadores si yo lo hubiera creado también me gustaría que me dieran mi crédito también por haber creado es lo lógico que debe suceder en estos casos y no es de Valve, si no pertenece a Valve porque esto lo hizo una persona le dedicó el tiempo para poder empezar a lo que yo voy a hablar a empezar a hacer todas estas luminarias a acomodarlas aquí a diseñar cada cosa cada detalle cada detalle él le dedicó tiempo es lo que yo quisiera que pasara en los modelos que yo creara también o cada uno de ustedes que se ponga a crear una cosa de estas que esto es un trabajo pues basto, basto, basto y se nota que él mismo también lo dejó en la descripción de lo que él hizo pues que se demoró muchísimas horas para poder crear esto ¿qué pasa? aquí estamos en un entorno de un videojuego entonces este entorno de este videojuego pues tiene todas sus mecánicas y todas sus digamos sus partes para poder funcionar eso a nivel interno del Source que es el engine que 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 ellos manejan digamos que las mecánicas básicas son pues digamos las la comunicación con el jugador que son estas esos iconos a la derecha que salen dos, tres, cuatro que son para cambiar las armas o sea todo esto es básico digamos todo esto es básico a nivel introductorio de la parte del gaming pero pues voy a hablarlo así para no me importa cuántas veces cuántas partes salgan pero pues voy a organizarlo así para que para poder como empezar desde lo básico hasta lo más difícil eso es como el orden de que uno tiene que generar pues para todo o sea aquí ya estamos o sea aquí en esta existen varios mapas de o sea o varios varios entornos en los que se puede desarrollar el la creación de mapas o sea para para el existen el editor de niveles que es el que digamos antes nombrado que es el Hammer Hammer Editor para este juego para este juego es el Hammer Editor que es el que en el que generan estos mapas y y y se pueden pues virtualizar digamos yo le digo virtualizar porque pues digamos esto es un entorno o sea esto es lo que más me ha gustado digamos aquí en el Source que o sea aquí en el Source en el Source en el Source que es el que genera ese Engine o sea es una la parte digamos de iluminación es muy buena muy buena o sea lograr esto digamos a nivel digamos a nivel de modelado es difícil o sea es bastante difícil lograr una iluminación así como esta como la digamos ellos tienen o sea hay modelos creados que estos son modelos creados por el autor o que los utilizó prestados o que se los descargó o él los hizo entonces esta parte digamos que vemos aquí abajo todo esto diseño eso es lo que vamos a empezar a mirar lo que vamos a empezar a mirar y también la parte de de la parte de cómo se crea esto pues ya eso ya será un poco después porque pues eso será un poco después porque digamos es más complejo y digamos ya si uno quiere aprender a crear esto pues no sé o sea depende si la gente pues está interesada porque igual hay que tener interés para poder crear una cosa de estas pues porque igual digamos el creador de este mapa pues se demoró muchísimo para poder crear esto porque pues igual eso toca empezar desde lo básico desde o sea como si creáramos un plano de autocad digamos toda la gente que ya es lo que digo voy a empezar a mezclar un poco de cosas porque igual todo está mezclado porque pues igual o sea para poder crear esto hay que tener muchísimos conceptos claros y también tener una idea pues mediana o casi basta de lo que es el hammer y también haber jugado mucho el juego ahí todos esos son los requisitos digamos yo digo todo eso pues porque son los requisitos básicos de la gente para que pueda digamos para que los que vean este video sepan que esos son los requisitos básicos tiene que haber jugado este juego usted verá si lo compra si lo tiene opinata o sea si es pirata original eso no importa lo importante es que tiene que haber jugado y saber cómo se está moviendo porque es lo que estaba hablando digamos esas mecánicas de comunicación con el jugador o esas no recuerdo bien el nombre yo sé que no se llaman mecánicas pero ese nivel gráfico que es el que tiene que tener aquí para mostrarnos cómo va la partida cómo o sea eso eso es como lo básico para poder uno arrancar con como lo que tiene que ir funcionando a nivel del juego porque ya empezamos o sea ya que estamos en un entorno totalmente virtual en 3D en el que vemos o sea lo que decía en un principio o sea esto sirve para crear arquitectura para crear arquitectura en 3D o sea de una manera interna o sea de la parte interior y la parte exterior digamos como están allá los edificios allá atrás esos 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 edificios o sea todos son muchísimos conceptos de los que yo sé que o sea los que manejan la parte del 3D pues ya saben y entienden o sea entonces pero los que no pues yo sé que va a haber mucha gente que no que de pronto simplemente está curioseando y está mirando videos y cosas nuevas y digamos le gusta el counter o sea o le gusta el juego y no sé y por alguna razón termino viendo este video o viendo los videos anteriores o los que sigan porque pues yo sé que esto se va a demorar bastante en varios videos o sea y si hago o sea digamos estoy hablando solo de este mapa pero si descargo otros mapas o los visualizo porque no los estoy descargando simplemente los puedo mirar y los puedo jugar así como estoy haciendo ahorita acá como estoy mirando hacia todos lados y estoy jugando entonces en la realidad la parte del diseño es un juego la parte del diseño es un juego pero hay que ser muy curiosos para poder ya empezar a interpretar el modelo del señor el señor que hizo esto este mapa él dice que se basó en un mapa de Mirror's Edge yo no he jugado juegos de ese juego yo no he jugado ese juego porque es de Electronic Arts entonces básicamente por eso no lo he jugado además porque creo que tiene DRM y yo no lo he comprado y tampoco lo quiero piratear porque pues igual no me interesa ese juego la verdad según las reviews que he visto de Mirror's Edge no sé que ese juego no es pues es un juego que no me interesa la verdad aparte porque es de Electronic Arts entonces no uno ya sabe como que quien es Electronic Arts entonces como que no aquí también uno puede puede decir el Fly Through que es la parte más interesante este Fly Through o sea volar a través de toda la imagen porque ese es el que nos va a permitir digamos para poder explicar yo todo lo que tengo que explicar porque hay muchísimas cosas que hay que explicar o sea muchísimas para poder arrancar digamos ya a empezar a si uno quisiera empezar a pues si ese es el objetivo pues aprender a modelar este tipo de cosas en el Hammer o en SketchUp este mapa pues como pueden ver yo estoy pasando ahí muy rápido pero después voy a desenglosar digamos no sé si con solo este o varios mapas porque pues igual son muchísimos conceptos que hay que ir hablando entonces él dice que tiene implementado como eso que dice Research y eso que dice aquí el ISU Group o sea digamos esas divisiones son las divisiones básicas que que él le puso al mapa si él le puso digamos un área de ingeniería ahí dice ingeniería otro dice Research otro dice es de habla inglesa no es de habla es de habla inglesa el creador de esto yo por qué digo todo esto porque lo que digo para cuando ya empecemos a crear nuestros propios mapas y eso yo sé que es un trabajo o sea a mí me ha costado trabajo y tiempo y yo todavía no he creado un mapa así de esta calidad o sea voy para allá pero no lo he creado porque igual es muchísima la cantidad de tiempo que toca dedicarle a eso pues se me vinieron todos para acá no dejarme grabar el video entonces es muchísima cantidad de tiempo y dedicación la que hay que para poder generar este tipo de modelados porque como digo o sea vamos a empezar desde lo básico ya tengo lo que es digamos lo que aquí en la parte de izquierda arriba nos sale el mapa que es este hay veces lo visualiza bien y hay veces pues no lo visualiza bien porque pues digamos esto es un mapa descargado un mapa pues que no es digamos oficial de Valve entonces hay veces como que uno está por acá abajo y no se ve nada se pone negra la pantalla así o sea el mapa entonces pues no sé eso ya es como que bugs ahí del del engine entonces lo básico es porque tenemos que haber jugado bastante el juego para poder entender qué es lo que o sea qué es lo que tenemos que crear o sea antes de empezar a crear de empezar a crear remodelados o sea los podemos crear así modelarlos normal pero pero no nos va a quedar un mapa bien hecho porque pues igual inclusive este que se ve que es un jugador que ya ha jugado bastante porque pues tiene las ideas más o menos claras o sea tiene las ideas bien claras pero tiene errores en cuanto a que o sea lo que eso ya voy a empezar a hablar de los análisis digamos tiene errores por ejemplo esto es un error o sea es un error a nivel arquitectónico y es un error en la parte del gaming y es un error en la parte mapas de counter o sea hay muchos por cualquier lado es un error yo creo que básicamente él empezó a modelar o empezó a trabajar desde ese punto donde estábamos ahí donde estaba la parte del vidrio y o tal vez empezó por este centro que es el que se ve que le dedicó más tiempo porque pues esta es la parte como focal el punto focal que él utilizó o sea tiene muchísimas cosas yo creo que en este o sea en este hay conceptos muy interesantes digamos aquí en la parte o sea en esta parte yo creo que exageró un poco más exageró en estos triángulos ahí que tiene exageró porque los puso por todos lados los puso en los cuadros lo puso allá lo puso aquí en esto o sea lo exageró ya mucho el concepto entonces ya exageró mucho el tema pero pues igual lo que nos vamos a centrar también es mirar como se deben ir creando todos los elementos en o sea lo que se debe ir generando para poder generar el mapa digamos esas letricas que están allá que es como ya aparte de haber creado todo el entorno 3D y todo el detalle que tiene eso porque tiene tuberías tiene sistemas eléctricos pues obviamente aquí en el juego no le ponen tanto cuidado a hacer esas cosas que en ingeniería y arquitectura pues son bastante complejas de hacer porque eso no es meter cables ahí como sea y ya pues ya digamos a nivel de arquitectura y de ingeniería tiene que ser lógico si no puede ser que tengamos espacios así como este que llegan a un espacio o sea son cosas que que van a ver muchísimas diferencias en cuanto al en cuanto al en cuanto al la parte de lo que es la arquitectura y lo que es y lo que es lo que es la parte del juego de gaming y y la parte del gaming y la parte de pues ya manejar aquí un entorno para juegos porque ellos no se van a poner a pensar digamos o sea ciertas cosas que lógicamente no se van a poner a pensar porque pues o sea uno mira los juegos hay stupid architect lo llaman en algunos en algunos canales lo han llamado así porque pues igual si en realidad es estúpido o sea en realidad hay cosas que 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 pues no sé o sea como que como no saben pues no tienen por qué saberlo si digamos un desarrollador de videojuegos no tiene por qué saber de arquitectura ni diseño ni arquitectura ni ingeniería ni ni por qué una puerta no se poner aquí o sea o sea bueno de pronto eso no pero ni por qué digamos una salita de estas no puede quedar ahí en el ahí en la intemperie porque a él no le interesa eso él simplemente está haciendo un espacio jugable un espacio que es un level un level se llaman un level un mapa para poder crear y mirar o sea para poder jugar o sea es el objetivo primordial que va a tener este personaje entonces no 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 tener por qué saber digamos que las escaleras bueno aquí las hizo bastante bien o sea digamos yo creo que muchos modelos son copiados o sea los diseñadores de niveles miran muchas revistas de decoración y o miran mucho internet y copian muchas imágenes de internet entonces pues hay muchas cosas que son copiadas de internet y ya este no la verdad no sé por qué este señor yo no lo conozco pero en muchos casos pasa eso en este no porque pues él dice que se basó en una en una en el mirror edge como decía antes y hay escenarios como este o sea hay muchísimas o sea este mapa tiene muchísimos espacios y ese también es el error que tiene porque al tener tantos espacios o sea empezando los jugadores esa onda de jugadores ahí digamos están los counter y o sea los los policías y los ladrones que somos en este caso yo soy ladrón entonces ellos o los terroristas los policías y los terroristas entonces el bot o sea el personaje que es el el manejado por la máquina él no entiende lo que yo entiendo él no puede o sea él no piensa como un humano así es una máquina que está siendo controlada por la máquina del sistema él no sabe por dónde tiene que salir o sea él no es tan inteligente como nosotros que podemos o sea como los humanos que los humanos y podemos saber que tenemos que saltar aquí ellos a veces intentan saltar y como que se quedan atorados se quedan aquí atorados y no saben qué hacer pues bueno es una inteligencia artificial de un videojuego pues es otro tema que se puede trabajar en otros videos porque pues no sé eso ya es un tema diferente pero pues igual vamos a ir combinando todos los todos los temas digamos aquí todo lo que se puede generar o sea esto es todas las ventajas que nos permite el aquí el diseño de videojuegos es que uno puede como interactuar con el ambiente eso es lo más importante esto se puede hacer en motores como en el Unreal Engine en el Cry Engine también que es muy bueno yo no lo he trabajado porque todavía no sé hay tanta información que no todavía no pero pues igual bueno en cambio aquí en el Hammer pues sí he trabajado entonces puedo decir muchas cosas porque en Hammer sí he trabajado bastante y puedo hacerlo o sea puedo hacerlo porque ya tengo el conocimiento para poder hacer un mapa no como este tal cual pero pues en condiciones por lo menos que sea jugable y que esté bien modelado porque eso también o sea eso también pasa digamos cuando están aprendiendo SketchUp o otros o Revit o cualquier otro programa de modelado 3D o Almayar 3D Max hay que aprender cómo funciona el el sistema de modelado para poder para poder como hacer las cosas de una forma o sea la forma más ortodoxa posible porque si no vamos a tener errores o sea yo siempre lo digo en los videos así como en los videos de Revit que he hecho porque pues si no lo hacemos de esta forma pues vamos a tener muchísimos problemas y y no vamos a poder disfrutar de las cosas como fueron creadas porque pues digamos los creadores de estos de estos sistemas de source y todo pues tienen sus reglas un normal yo creo que sin esas sin esas bases no podemos empezar a nada entonces esas bases digamos como ya están establecidas aquí en el juego o sea digamos las mecánicas para poder saltar lo que es cambiar armas todo esto es súper interesante que pues tirar las cosas digamos así chévere que pudiéramos coger otras cosas y tirarlas pero pues no en este juego no se permite porque pues la idea es disparar y matar y esconderse esas son las mecánicas básicas pero este juego si está pues como digo hay 353 mil personas jugando este videojuego ahorita no sé yo creo que si miramos ahí en la página en la página de steam o en la de youtube puede salir en la de youtube no sino en en las páginas de internet debe salir porque igual siempre eso está variando pero es muchísima gente la que está jugando este este tipo de juegos o sea como este y de los shooters o sea la verdad este counter es el que yo más yo no lo conocía porque pues igual hasta hace poco lo conocí el counter y me gustó muchísimo entonces pues ya ahorita hoy en día puedo tener el conocimiento para poder hacer para poder hacer no solo una review porque digamos ya tengo ahí varias reviews en el canal de los juegos que sí conozco desde hace mucho tiempo este no o sea no sé pero ya voy poco a poco conociéndolo hay espacios así como este que son muy buenos para uno esconderse para tal o sea digamos eso a nivel de la parte del juego pero hay espacios como este o sea lo chévere es que nosotros podemos hacer lo que queramos o sea lo más chévere que podemos hacer en estos motores de videojuegos es que no tenemos límites la imaginación es los límites de nosotros la imaginación y el conocimiento porque pues lógicamente esto no es fácil de hacer o sea mucha gente cree que el diseño y eso es súper fácil y no es tan fácil o sea además porque tenemos pues muchas cosas en las que tenemos que desarrollar no todos los modelos los tenemos o sea aparte del diseño en general del nivel pues no es sencillo o sea eso es lo que ya voy a empezar a hablar digamos yo no sé si ya en el otro porque pues igual esto se me alarga mucho y ya va en 20 minutos entonces pues yo creo que puedo parar hasta ahí y en otra parte voy hablando para poderlos ir subiendo como rápido y también para ir organizando ¿listo? entonces vale hasta ahí lo dejo y ya lo sigo continúo en otra siguiente parte para poder como irlo armando y que vaya como quedando bien vale